Yo no soy la que me ha inventado nada de los currículum, yo no soy la que ha hecho esas cuestiones, es usted la que trae siempre esos debates aquí. Y por politizar la sanidad, al final, ¿qué le ocurre? Que no es ni sanitaria ni política. No sé a qué se dedica, pero desde luego yo comprendo que para usted debe ser muy duro lo que le ocurre cada vez que viene a esta Cámara intentando una y otra vez destrozarme a mí, a mi familia, a mi entorno. Créame, no me afecta lo más mínimo. Pero lo sí que veo que le pasa a usted, por eso le repito, a la política se viene llorado de casa. Y si no soporta la presión de quedar en evidencia un pleno tras otro, pues haga como dicen los señores del PSOE. No digo que la cesen, sea sustituida por otro compañero que pueda estar a la altura. Porque representar a los ciudadanos en estos momentos, que es tan difícil, requiere humanidad. Lease a sus declaraciones a lo largo de tantos plenos y verá a quién ha ofendido usted, no a mí, a quién ofende.